¡Lucho! 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 ¡Guérrero! 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 ¡Ya llegaron todos! ¡Ya llegaron todos los... ¡Miedo! 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 ¡Ya lo rompiste, cabrón! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Primero de las 25 lagartijas, culero. ¡Con huevos, cabrón! Con huevos te va a doler, guerrero. Mejor con el hombro. ¡Bien! ¡Guerrero! ¡Bien, querrero! ¡Bien, amas! ¡Así me gusta mi pinche compradito! ¡Rubo! 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 ¡Cabañero! 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 ¡No traían uno más, pendejo! ¡Vuelale! ¡Vuelale! ¡Chucho! 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 Oh, oh, oh. Tecnico, tecnico, tecnico. En la primera mina, el honor de los técnicos. ¡Técnicos! 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 ¡Y arriba Guerrero! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo rompieron! ¡Hando! ¡Chucho! ¡Pisodio! ¡Pinche líquido de la rodilla! ¡Lo siento Touchuka! ¡Páltate el hombro! ¡Suscríbete al Facebook! ¡Sí,νοulos! ¡Lauticipe! ¡ madele unaёлite! ¡Suscríbete al canal! ¡Lisiago! ¡Lisiago! ¡Pinche ciego! ¡Pinche ciego! ¡El rey gol! ¡El rey gol! ¡El rey gol! ¡El rey gol! ¡Oh! ¡Quítate, pinche caballero! ¡Y estorbó el culero! ¡Bien, guerrero! ¡Así me gusta, pinche compradito! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Síguenlo, guerrero! ¡Síguenlo! ¡Duro con el caballero! ¡Duro! 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 ¡Duro por estorbar al cabrón! ¡Duro! 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 ¡Nos vemos arriba! ¡No vemos! ¡Duro! 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 ¡Isabrero! ¡ настulada! ¡Duro! ¡Smarabe! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Man! ¡Manie 놀抱en! ¡Regrdro! ¡Bien! ¡La hier playing!riftos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Defiéndete, guerrero! ¡Duro con el caballero! ¡Duro, duro! ¡Suscríbete! ¡Querrero! 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 Esos juegas son putos Y lo aguantan Piches sin huevos Ya se va a quedar manco el guerrero Son putos Son putos Son putos Son putos ¡Dale en su madre, guerrero! ¡Otra! 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 ¡Duro, misterio! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡No, no, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Quítate, pierros!